Salen los participantes de esta cuarta prueba, allá vienen a recorrer los primeros metros, viene Alzualín a tomar el primer lugar el caballo blanco 1, se acomoda con Yagualero en pelea por el segundo lugar, en el cuarto anda el gran guerrero, en el quinto Lord Kaibet se quedó Jorge Liu, en el último puesto unos 10 cuerpos de la punta, Alzualín el 3 se viene a marcar parciales, Alzualín adelante, ahora Lord Kaibet viene forzando el tren de carrera por dentro, se acomoda en el segundo, en el tercero quedó muy cerca el caballo blanco 1 junto a Yagualero, del primer al cuarto 3 cuerpos, en el quinto está quedando el gran guerrero, unos 8 cuerpos de la punta y el caballo Jorge Liu en el último puesto, es la cuarta competencia, Alzualín sigue dominando la carrera, el caballo mantiene 3 cuerpos en el primer lugar sobre Yagualero y blanco 1, en el cuarto anda el caballo Lord Kaibet, en el quinto el gran guerrero, luego viene quedando por dentro el caballo Jorge Liu sin oportunidad, adelante Alzualín, Alzualín adelante, se sigue acercando el caballo blanco 1, también Yagualero, viene terciando en la lucha, en el cuarto Lord Kaibet, en el quinto anda el caballo el gran guerrero, cuando comienza en el giro del último codo, Alzualín dominando, mientras que blanco 1 sigue insistiendo, y entre ellos viene buscando ubicación el caballo Yagualero, Alzualín dominando la competencia, blanco 1 en el segundo, Alzualín está dominando la cuarta carrera con blanco 1, en el segundo lugar tomó ventaja Alzualín, sacó 3 cuerpos, 4 ahora en el primer lugar, en el segundo el caballo blanco 1, porque Alzualín asegurando la victoria, adelante el 3 Alzualín con Ronald Ordóñez, ganó Alzualín segundo blanco 1, en el tercero Yagualero, cuarto el gran guerrero, luego Jorge Liu, llegó Lord Kaibet en el último puesto, ganó el 3,